Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net La señalización de las calles en el casco urbano de la cabecera departamental de Jalapa está en pésimas condiciones, incluso señalizado como prohibido en áreas que no lo son. Entrevistado al respecto, Alfredo Sandoval, alcalde municipal de Jalapa, dijo que para el próximo año se compromete. A mejorar dicha señalización. La realidad es que sí hubo un bastante complicado con lo que usted dice, porque hemos ido arreglando, solo donde hay más frecuente el error de esta situación. Oye, si usted va, hablemos ya del parquecito del Carmen. Estaba pintada a los dos lados, solo se puso una rotulación, una señalización, perdón, vertical, pero la realidad es que en los dos lados estaba rojo. La gente, las personas no allá, hoy sí estamos allá, ya está bien. Solamente en esos, ahí sí es donde vamos mejorando. Otro problema que teníamos es aquí en gobernación, al igual que allá en la iglesia catedral, ya se quitó, se quitaron las líneas blancas para los muelles que había para parquearse. Estaban las señales de los muelles, pero estaba la señal roja. Entonces, era una controversia que sí costaba, pero sí, vamos resolviendo los problemas. Es como la quinta avenida, se repara y la empresa, tenemos entendido, señalizó de una forma. ¿Tenían ustedes contemplado de otra? Se les explicó a ellos cómo teníamos la señalización. Pero vienen ellos, el que la agarró a Antogos, sin duda, de voz, donde él vio en otro municipio y sí nos descontroló bastante, no se basó en lo que es la ley de tránsito para hacer la señalización. ¿Tienen contemplado hacer una buena inversión para la señalización completa, señor? Fíjese que tenemos ahorita, hasta para el próximo año, hasta para el próximo año se va a contemplar porque sí queremos hacer unos cambios de vía para ir regulando. Conforme vayamos viendo las necesidades, vamos regulando también para la evacuación más rápida de algunas arterias de aquí de la ciudad. Entonces, sí tenemos, más que todo las tenemos programadas para la señalización vertical, ya que la horizontal se nos arruina muy rápido. Ahora, ¿por qué no concientizar antes de hacer los cambios de vía? Señor alcalde, como la 4ª avenida, donde ocurrió un accidente, 4ª avenida, 2ª calle, cambiar una señalización por lógica, es correcta la señalización, pero la costumbre hace de que ya no se detenga la gente allí. Entonces, ¿por qué no concientizar o por qué no poner un agente para empezar a concientizar? Sí, fíjese que en la mayor parte de los cambios, primero vienen las reuniones, a eso incluye la concientización, de la mayor parte de la población de ese sector. Buenos días, Andrés Reo. De la mayor parte del sector, en donde se viene y se comienza la concientización. Luego viene, sin haber señalización, los PMT, pues, estar con la concientización del cambio, y más también ustedes, como nos hemos equivocado, en donde ustedes serían el primer medio que teníamos que hacer para que ustedes nos ayuden también a concientizar a la gente a través de sus, de sus, ¿cómo se llama?, de sus empresas, para que la concientización verdaderamente llegue a la población. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net y el primer medio que tenía, Gracias.